El hombre se convierte en grande, exactamente en la medida en que trabaje para el bienestar de sus semejantes. Mahatma Gandhi. Bienvenidos a Edifica. Edifica es un programa social del gobierno del estado con una innovadora estrategia de intervención en comunidades de alta marginación. ¿Qué es? Edifica acerca capacitaciones, servicios y apoyos de 17 entes públicos a las familias de 15 localidades de alta marginación del municipio de Centro, beneficiando adultos mayores, hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad de todas las edades, mejorando su calidad de vida. ¿Qué beneficios pueden recibir? Apoyos sociales, eventos culturales y deportivos, servicios de salud, asesoría jurídica, talleres, orientación psicológica y capacitaciones, entre otros. ¿Cuándo? Edifica iniciará en julio. El programa se integra por seis grandes componentes que son Salud. Acercará servicios de salud, contribuyendo a la prevención de enfermedades y favoreciendo el autocuidado de la salud y nutrición de todos los integrantes de las familias participantes. Asistencia solidaria. Facilitará los trámites para la adquisición de servicios como donación de lentes, apoyo a personas con discapacidad, desayunos escolares, entre otros, que contribuyan a mejorar las condiciones de vulnerabilidad de las personas. Bienestar económico y desarrollo. Intensificarán las acciones de reactivación de la economía de traspatio en los hogares, con la intención de favorecer el autoconsumo y la generación de ingresos, que permitan a las familias mejorar su condición, fortaleciendo sus habilidades y capacidades. Educación y medio ambiente. Ampliará las oportunidades de acceso y permanencia en las escuelas, con acciones que garanticen la equidad e igualdad educativa, generando una cultura ambiental que mejore el entorno. Seguridad alimentaria. Fomentará comunidades sostenibles para que puedan contar con alimentos, abasteciéndoles los insumos para sembrar y producir. Además, promoverá la actividad económica a escala comunitaria. Prevención y seguridad familiar. Promoverá actividades para alcanzar una cultura de legalidad, prevención del delito y accidentes en casas y escuelas. Es así como el gobierno del estado, a través del TIF Tabasco, acerca a las familias más necesitadas los programas y acciones de los entes públicos participantes. El programa define una ruta de tres niveles, que se construye progresivamente, promoviendo la vinculación efectiva entre gobierno, sociedad y el fortalecimiento de la organización comunitaria, generando cohesión social. Únete, participa, edifica tu vida, tu familia, tu comunidad.